¿Otra velo? ¿O qué? Ya vengo en paz, poñaño. Sí, poñaño. ¿Tienes mis panas? Sí, poñaño. ¿Y por qué soy tus panas me vas a coger a cargo todo el mundo? ¿Por qué? ¿Y vos ni ahora qué me vas a preguntar? ¿Cómo te va, ñaño? Gracias a Dios con vida, papi. ¿Y usted? Pero... ¿Sigues en la farándula? ¿Haciéndole los toques? Páreme, bolas. Yo no soy farandulero. No me gusta la farándula. Pero sí, me fumo mi grifo, me sigo así. ¿Solamente eso? No, me gusta los maduros. A mí me gustan los maduros. ¿Por qué? A mí me gustan los maduros. ¿Pero sí quieres algún día dejar, cambiar tu vida? Eh... De verdad que si ahorita pudiera hacerlo breve, sin pensarlo. ¿Sí que te va a cambiar? Claro que sí. ¿Por qué no vas a la iglesia? La iglesia no me va a cambiar. Sí, Dios te va a cambiar. Dios sí, la iglesia no. Pero es que en la iglesia te van a hablar del poder de Dios. Ah, bueno. Y es otra cosa. Porque Dios tiene poder. Eso sí es verdad. A mí me cambió. El poder, el poder de Dios. Pero sabes que no hay otro más grande que él. Porque gracias a ti te cambió a ti que eras una bestia. Cambió a Barque que era una bestia. Cambió a un poco de gente que hacía una bestia. Y aquí también que se recayó. Ya. Ya. Porque Alemania aquí se lo cambió. Alman sí, el man sí no. Se lo cambió. Se lo cambió, pero el man se recayó después. Es que lo que pasa es que cuando tú juegas o... Escúchame. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico. No, no le da asco a ti que te da asco. El pastor que se hace rico con la fe. No, pero si la fe es para... Si a ver. Si cuando estás en el vicio te gasta la plata en... 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 En porquería. En porquería. Cuando el pastor está bien que imparte la enseñanza. Ahora escucha. Y si él llega a tener dinero. Ya. Si llega a tener dinero. Ya. Si el doctor tiene plata. O sea, está chato que llegue a tener dinero. Eso sí. Pero... El dinero. A costilla del tiempo. A costilla del tiempo. A costilla del tiempo. A ver. Yo soy evangélico. ¿Estás bien? Claro. A mí me gusta Dismar. Me gusta dar la plata. Regálame. Regálame para comerme un matrimonio. Claro. Yo te voy a regalar. Pero... Mira. Yo antes me gastaba la plata. Deme aquí. Deme aquí. Deme aquí. Para explicarles Dismar. Yo antes me... Mira. La pena es que te vas a meter cabrero. Pero lo voy a escuchar. Mira. Yo fui policía. Yo me ganaba mil dólares mensuales en ese entonces. Yo me ganaba mil y me fumaba tres mil. Se rechucha. Entonces ahora me fumaba tres mil y estaba perdido. Estaba... No, no. Estaba perdido. Estaba perdido. No creo que me ganaba mil y me fumaba tres mil, cuatro mil. Yo andaba solo endeudado. Ahora yo me gano mil y diezmo cien. Porque el cien por ciento, el diez por ciento de mil es cien. Entonces... Estaba ganando peña años. Estaba ganando. Yo diezmo eso. Yo... Yo ahora... Ahora yo... Este... Si yo tengo dos lucas. ¿Cuánto tengo que diezmar dos cien? Y antes me fumaba esas dos lucas. Me fumaba, me fumaba y me enfermaba. Me faltaba. Entonces... No es que el pastor se hace rico porque lo le roba a uno. El pastor se hace... El pastor... Los pastores no son ricos, pero hay pastores que tienen inglesias grandes, que la gente es agradecida. El de agradecimiento, pongámosle... Pongámosle que a ti te... Te quites el vicio. Te quites el vicio. Y ya lleva. No, no. Ah, pongámosle que a ti te quite el vicio. Y Dios te mande... Te quites el vicio. tú no le vas a regalar un billete que te llevo el mensaje a mí el patrón que el patrón que para hacerlo al patrón se lo regaló a un pelado por ahí que sí que te cuesta bien pero que si quiere cambiar ya puede ser que algún día yo lo cambie ya estamos pero escucha este mando que le gusta tengo un dólar de verdad que yo soy fino yo como con dos mil dólares mira usted tiene factor de un hombre que en realidad necesita ayuda a un hombre que mira no tiene no tiene las piernas de mano no tiene la pierna pero me muevo igual yo sí que te se mueve de un hombre avispado y más y mejor mamitas y mejor cumán con patas está bien pero igual que no tiene pues vengas empatando a partir de calmo y lo que dijo el de cristo de verdad hay que seguirlo sino que vemos gente que pensamos que no vaya a la iglesia es el final para bajar y todo bien muchachos no te vaya a la plata y te va hoy